No, pero si ustedes se hacen rastas, ¿por qué se cortan el pelo? Vos te lo cortaste dos veces, una vez, ¿verdad? Y vos te lo cortaste una vez. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Quién va a responder primero? Bueno, te respondo. Yo soy Macer, me lo acabo de cortar. O sea, yo no me lo corté porque yo quería. Yo me lo corté por el trabajo, ¿me entiendes? Porque yo lo andaba largo, ¿verdad? Largo, largo, largo. Así como lo andas vos, lo andabas. Sí, en mi ocasión, en mi caso pasó lo mismo, pues. Porque, hermano, yo no sabía, aparte que... Me dicen, mira, te voy a contar cuando yo voy a hacer la entrevista. Porque ahí vas a entender por qué lo corté. Porque cuando yo voy a la entrevista, yo voy con el pelo largo, mi pelo largo, amarrado. Y viene una argentina. Pues me hace la entrevista y me empieza a hablar de inglés. Y yo, pues, te cuento que... Y yo lo machucaba el inglés porque estábamos con mi hermano. Y nosotros empezamos a sacar un curso ahí. Porque nuestra familia, por parte de papá, habla inglés. Pero nosotros no hablamos. Nosotros no hablamos. Nosotros lo mismo. Entonces, nosotros metimos a un curso. Vaya. Un curso ahí que, por cierto, es muy bueno el maestro. Muy bueno. Vaya. Entonces, yo no me llevaba incluso uno de mí en el curso. Y ahí fue a hacer mi entrevista. Haciendo mi entrevista, regresando al tema. Haciendo mi entrevista, la escenera me pregunta, ¿qué tal cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tan largo? ¿Qué hace? No, porque ella quiere ver cómo yo me desenvuelvo. ¿Cómo te desenvuelve? ¿Qué tan largo? ¿Qué tan largo? ¿Cómo far is the Sable from Cortés? Entonces, ya le digo yo. No, le digo yo. Yo te estoy en inglés, que son como alrededor de unas cuatro horas, cinco horas, pues. Machuca mi inglés machucada, porque, 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 porque sí, pues. Ya me imagino a la mujer del otro lado. Sí, entonces, pero me dice, no, me dice. Ay, Dios mío. No, porque imagino que hacían después a ver el trabajo de ella. Y con los trabajadores también. Como los pensamientos. Punta a otro que no sabe. ¿Qué es lo que dejamos con este? No, pues, pero ella solamente, fíjate que fui uno de los que, cuando hizo la entrevista, más rápido terminó. Me hice dos preguntas, tres preguntas, me dice, ok. ¿Por qué has aprobado la entrevista ahora? Me dice, si te contratamos, te cortarías el pelo. Así me lo dice. En ese momento estoy con mi rasta, pues, pero, en ese momento, creo que, no sé, no me acuerdo, creo que mi hijo acaba de nacer. En ese caso andábamos. Entonces, yo ya estaba como que, digo, sí, sí, me lo corto, me lo corto, pues. Me lo corto, me lo... ¿Te apresuraste? ¿Ah? Me apresuré, pues, por qué, porque... Sí, claro que sí. Creo que sí, pues, luego yo. ¿Ves? O sea, que si vos tú has detenido una entrevista, va ahí mismo, y lo cortabas. Yo me lo corto, ¿verdad? Yo me lo corto, ¿verdad? Yo me lo corto, ¿verdad? No, me lo estoy cortando, pues. No, me lo estoy actuales. Porque, te voy a decir, el problema es que hace siete años era difícil embarcarte. Sí, sí. Lo de Marino ahora empezó como que a levantarse un poquito más. Sí. Entonces, bueno, yo llevo a hacer, le digo, mamí, todo está bien, empezamos a hacer las vices y todo. Bueno, llegué el día antes de embarcarme, yo todavía con el pelo largo, aferrado. Bueno, ¿vos qué crees que hizo este cabello? Bueno, lo que tienen que hacer todos los rastas, ma. Si le cortan la trela, la cera, la cera. Sí, la cera, desde abajo. Entonces, el hermano viene y voy del barbero, ahí mismo en la mira, mamá. Vale. El hermano viene feliz, bo. ¿Cuál de todos, cuál de todos? El hermano ya no está aquí en Honduras. Dani, creo que. Dani. Bueno, sí, Dani no cortaba el pelo todo, la casa de todos. Bueno, entonces. Un saludo para Dani ahí. A la distancia. Sí, pero ¿dónde está es loco? Creo, mira, es el loco, andaba allá por Dubái, mano. No, creo que era por Suecia o Suecia, si no tengo un mal entendido. Están por la gana. Ando por lado de Suecia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos mejorando la raza también. Sí, 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 sí. Aunque con Dani va. La cara que tiene. Entonces, negro, un feliz cortándome el pelo te lo hacía 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y yo quería como que las lágrimas me querían salir, va, pero bueno. y el caso es que cuando me corto el pelo mano tostones en mi cabeza porque toda una raza de tres de cuatro o cinco años cuatro años entonces tostones mano yo iba avergonzado reseca mi cabeza yo iba por el aeropuerto y yo por el aeropuerto y yo miro que la gente me queda viendo pero que mi cabeza parecía como que habían jugado pero sabe que lo más chistoso que cuando llegó al barco un compañero mío tiene el pelo largo y es que ahí te puede dejar yo visto bueno casi todos mis caminos sí pero ya no sabía pues la pregunta era y en ese tiempo cuando yo fui a trabajar yo empecé un departamento que pesado pues yo así te lo voy a decir sin pena alguna yo empecé lavando platos normal en vez de lavando platos tengo que llegar al barco va para que por lo que la gente agarrando una idea también porque mucha gente cree que en el barco la gente fotos bonitas que estoy por acá por dubai que estoy por la vía no es color de rosa y entonces me dice el jefe un mexicano bueno suerte la mía a mexicano porque que yo no hablaba inglés casi bueno nada chocaba este me dice el mexicano no andate a tu cabina y regresar a las seis digo yo bueno y esta es la chamba regreso a las seis de trabajo yo estoy ahí ya jefe qué voy a hacer me dice andate para allá a un desguacho pues hay tres personas ahí un filipino indones y uno de tailanda y yo éramos cuatro algo son machinados pero unos más desnutridos que otros para una pregunta rando y rápido ahorita porque también es que me gusta aclarar la duda porque hablan muy bueno no hablan muy bien de los filipinos en el barco mira yo te voy a decir qué es dependiendo pues yo me he encontrado calidad es que es como es como somos seres humanos pues en la verdad el caso que en todas las nacionalidades hay hay personas que no porque digamos hay filipinos que no son buenos pero hay filipinos que vienen y te dicen o hey tenés algo que no comido no ha comido vení te voy a dar o sea hay que también te enseño cómo el movimiento lamentablemente un consejo que llevar nosotros los hondureños nosotros los hondureños hemos tenido mala fama en los barcos porque en vez de apoyarnos entre nosotros nos empezamos a tirar piedras en el barco pues sólo para salir y quiere hundir al otro y entonces pasa que sí me dice de que a los hondureños los pagan más de ahí porque van a buscar mujer que tal no es porque no a buscar mujer hermano es la mejor porque los encuentran bebiendo y porque ojo 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 o el que está tomando agua azul no 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 vebe vos bebes cuánto puedes porque te voy a decir al filipinos que viven toda la noche y hasta las cuatro de la mañana y me llevan al baño de baña y ahí lo vas a mirar como que nada pasa entendiendo es un aguante pues te voy a decir es un aguante pero bueno volviendo el caso me dice no ponerte ahí enfrente voy a recibir los platos que venden y los esprayas porque hermano cuando la esprayas quieres agua caliente hermano no es que lo vas a lavar con pasto no como la típica de poner traslada atrás y la bala y nada los platos no 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 entonces empezaba y llega el mesero con los platos y bueno y yo pues ahí venía un mesero cada 20 minutos y este es el trabajito que me trajeron a la que está bien hermano cuando empiezan las 8 de la noche y viene papá para que hasta los platos y cuando digo yo a qué hora termina esto y yo ahí está está bueno llegar a las 9 de la noche 10 de la noche cerró el restaurante y bueno ya terminamos y me dice dónde vas hay que limpiar o sea que aparte de la plata hay que limpiar el lugar donde estás ahí mano nunca te encontraste nada de que en el agua atrás tu hermano no pero yo tengo una tía que encontró un samsung en ese rato era un j2 metros pero no no salía de la cocina al comedor del cruz y en la cabina porque porque no no tenés mucho no sociable no se se utilizaba con él con el pasajero en ese entonces o sea yo no 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 tenía para qué porque no tenía que pasar por ahí pues el caso que porque realmente ahí no era tu trabajo no era mi trabajo y trabajar en la cocina entonces bueno dan las 11 de la noche y después yo ya terminamos menos dónde vas a esperar que tienen que venir a chequear ahora bueno para resumir te salía a la una de la mañana pregunta que era regreso yo pensando inocentemente voy a regresar a las 10 de la mañana va al día a las 2 de la mañana no regresas a las 7 empezaste a las 6 de la mañana de la noche y 20 a las 2 y regresa a las 7 de la mañana una cuantas horas pero bueno como te digo ha sido nos han sido casos duros pero me entendés nosotros yo como ser humano y como familia nosotros hemos ido la gente cuando nos mira ahora cree que a veces nosotros estuvimos arriba siempre no estamos arriba pero estamos más cómodos pues estamos más cómodos pues entonces yo le digo me acuerdo que el primer contrato que yo de angelio mamá no regreso vamos a comprar casa no no dije mamá vamos a comprar casa pues pero yo le digo que yo le agradezco en parte que yo me pude embarcar más porque cuando mirar los casos sea una mujer luchadora como el aire como mi mamá porque una mujer luchadora pues entonces yo dijeron a comprar su casa más quemar mi carta pues pero vamos para su casa no ganaba mucho te cuento sí porque no ganaba mucho ganaba que no sabe en el barco depende de lo que no ganaba mucho ganaba un alrededor de 600 670 dólares para no mentirte pero bueno gracias a dios es bueno como nosotros no me quejo pues de la experiencia pero cada que hacía yo cada vez que yo bajaba el barco no me dejan mentir mi familia no te voy a hacer un curso que voy a hacer otro curso en otro curso y pues bueno venimos saliendo de venimos saliendo y ya pues ya ahora pues ya no trabaja en la cocina ya tiempitos ahora ahora yo ya soy bombero oficial entonces ya mi trabajo ya sólo es caminar y chequear como le dicen ellos riesgo de juego prevención seguridad safety acerca de los pasajeros y también del club o sea que si yo te miro caminando con una chancleta en el pasillo yo te digo regresate a tu cuarto ponerte tus zapatos mira no porque es un es un área de cruz que no está perfectamente como acomodación o sea que puedes encontrar ramplita pues puede venir alguien con un trolley para que no sabe que es un trolley es como una carreta cargada cargando cosas pesadas y te pasa por el pie hermano te fuiste para tu casa y te fuiste asignada pues es más te va a tocar para el doctor ahora sí porque una de las reglas que no tienes que andar con chancletas con sandalias si es lo primero que tenés ahí son bien estrictos ya por nada le están a la gente este proyecto te digo pues ese es de mi trabajo digamos y hay un que te digo uno de los cruz un pasajero que está fumando en el cuarto se activa la alarma me llaman nos llaman del puente el puente para los que no saben el puente el puente el puente que le llamamos a inglés el bridge el bridge es donde está el capitán donde se maneja el barco entonces nosotros trabajamos con ellos somos como ellos dicen nosotros somos los ojos de ellos porque ellos no pueden no pueden no son los que andan activa se activa una alarma entonces uno ya viene te llaman vos tienes que ir tocas a los fireman ya te abren y no te abren sacas tu master capo que anda más cerca más de aquí cuando más cerca es una llave que puede abrir toda cualquier puerta del barco cualquier puerta del barco no en la cocina nosotros tenemos acceso a todo tenemos acceso a todo el barco la abrimos chequeamos miramos si no hay porque de repente a veces no es que está fumando sino que chávez la regadera el vapor si en eso consiste en nuestro trabajo pero imagínate que de que empezaste como la plato por decirlo así y ahora pucha está en un puesto de que está mejor te sentís cómodo donde estás porque es lo primero porque no me acomode pero eso es lo que no hay que acomodarse a un solo lugar tiene que moverse yo digo que siempre tenemos que salir de la zona de confort a buscar un poquito más porque cuando estás en tu forma de confort disculpame hermano pero hay mucha gente de que por ejemplo llega el barco y está como cierto puesto y de repente puede guerrear y subir un poquito pero realmente no suben porque están bien ahí pues entiendes entonces no salen de su zona de confort pues mira mi zona yo decía mucha gente decía mira porque te vas a cambiar porque yo tuve que me cambié de compañía hice más cursos con también licencia se ha invertido un poquito en mí con tiempo y también con dinero y yo le digo a la gente no te conformes llegas la oportunidad de montarte vaya la oportunidad la primera de la blog la primera cosa es montarte ya lo demás no tenemos que poner tu parte porque como yo contaba en este contrato conocí a un muchacho ya antes de embarcarme no antes de desembarcar disculpando a que tenía alrededor de 15 días en el barco 15 días lavaba plato y me dice no ya me voy yo voy a poner renuncia porque no me dice las manos se me están pelando y ahí paso parado y le digo yo hermano cuánto dinero estás haciendo en honduras bueno tenés trabajo en honduras entonces me dice no que esto y esto bueno está bien usted decía lo que hace en el caso que vino el man y se desembarcó el mismo día que me solicitó 10 días en el barco 10 días 10 días en el barco gasto en exámenes médicos en cursos para para nada o sea hermano solo porque porque me miraba a mí vestido porque yo me he visto como oficial casi mis dos rayas a mí una línea dos líneas qué significado es que eso eso es mira estilo no porque cuando si es dependiendo de este parte me dependiendo en que en qué departamento estás si hablamos del bridge va los que son los del puente está el capitán el capitán que tiene cuatro y la corona está el staff que te tiene tres y la corona el staff el asistente del capitán el staff captain es el que organiza todo o sea el que el capitán sólo se sienta y maneja y sin algo mira mira que va dando va algo mal él y habla pero de otra manera o sea que no manejaba él no es lo único que hace es usar los trastes de no sé porque no sabe con los trastes son los son cosas que ayudan a acomodar el barco o sea ayudan a acomodar el barco entonces él sólo viene a dar una palanquita así y lejezzi el que va el que va el que va el que va piloteando como nosotros le llamamos en inglés steering steering es un sailor que el capitán o el tercer oficial el navegator más que todo que el 9 que el oficial navegador le va diciendo ok 5 grados a la izquierda o por side como lo decimos 5 grados a estar por side cosas así entonces sólo va haciendo repite y lo va siguiendo y el capitán también va diciéndolo a veces sólo para corregirlo si algo está mal pues otra cosa que bueno que quiero preguntar ya que vos sos el que recorre los pasillos chequeando de que todo esté en orden en cuanto al fuego no pero igual porque mi hermana está ahorita montada ya cada vez que yo hablo con ella por vio llamadas ellas tienen una bocina dentro de su sí porque suena tanto de la bocina porque mira las bocinas las bocinas están en todo en todo las bocinas están en todo barco en todo crucero en todo gracias en todo en todo en todo en toda compañía naviera pues por qué gracias por el agua entonces por qué porque es para que vos te informes qué pasa si hay una emergencia qué pasa si hay una emergencia y voy a estar dormido y no hay y no hay un speaker en tu habitación te vas a dar cuenta es que está bien que la bocina te espero que sea cada rato tiene que no si suena cada rato es porque en ese momento de repente hay un safarancho que le llamamos safarancho un drill que le llamamos en inglés es una práctica un simulacro no me imagínate que te levanten a las tres de la mañana a las tres de la mañana nunca suena más que todo el simulacro son en horas del día cuando está en puerto porque no se puede no se puede es como practicando realmente pero eso no lo escuchan los pasajeros no cuando es simulacro todo lo escuchan todos los pasajeros como se pone la gente cuando escucha no porque ellos te dicen hola buenos días el día de hoy en dentro de 15 o 20 minutos vamos a hacer un simulacro de fuego te avisa en las dos simulacros sólo es así se las doy ahí si se la es un simulacro entonces te lo repiten es un solo un simulacro porque si uno como cruz tiene que ir porque tiene que ir entonces me entiendes por eso y por qué porque ya nos han dado caso a gente que no ha escuchado de repente el anuncio por aquí llevo razón y de repente cuando nos mira vestido con el office de bomberos en el pasillo porque porque andamos con todo con el oxígeno con la máscara con con todas las herramientas listo para ataque manguera y todo para después en el barco no es que es que no hay problema que vos mire a las mujeres porque la mujer mira al hombre el problema reporta hermano es más se bajan en china en china hay que los censura de producción en china y al final del día como que jamán es lo drogaron y lo durmieron le quitaron todo y lo fueron a dejar desnudo frente al barco mano para que lo montara a ver dónde va a meter bueno no sé si es verdad pero cuando está en el barco para porque cuando yo cuando yo en el tiempo que yo fui a china en el lado de asia porque yo visité taiwán nagasaki tokio en todo su lado yo no tenía mucho tiempo para salir no tenía mucho tiempo para salir pero había gente que salía pues que decían ok vamos y vamos a ir donde las cariñosas pues entonces entonces así pues yo miraba menos que iban ahí y tú regresar tranquilo como que le dieron algo lo durmí se durmió el mal me vuelve levanta le quitaron todo y lo fueron a dejar en una banca frente al barco para que la mara que sea una vez que la gente cuando los tus compañeros que te miran hay hasta que para tu casa bueno mucho ya una pregunta como para terminar el podcast ya de cierre como como sentimos bueno como sentiste la diferencia entre estar en el mundo de la ventura para estar en el mundo del dj pasar a ser marino y salir al mundo sea conocer otras 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 culturas otras países del primer mundo correcto fíjate que para mí va voy a agarrar mucho conocimiento muchas experiencias y como que abrir más tu forma de pensar más que todo y tu forma de actuar con tu forma de ver las cosas pues en lo cultural en lo cultural también pues no te voy a decir algo yo soy un man que me ha gustado con de que me ha gustado con uno de los países la gastronomía porque me gusta la comida porque me gusta me gusta la comida y en el barco estoy fitness vaya todo el todo el contrato y cuando llegó aquí para papá pero como te digo yo creo que salir afuera te ayuda a recapacitarle un montón de cosas y aprender de si vos no yo creo que cuando venía aquí decimos porque este man está haciendo esto porque hace esto acá no debemos jugar tampoco porque él tampoco ha salido tampoco ha visto de otra perspectiva o tampoco a veces pero sabes a veces a la misma dejadez de nosotros también no porque imagínense ustedes ustedes yo unas personas que admiro porque porque están aquí están haciendo la fuerza tratan de empaparse lo que es el mundo pues tratan de hacer porque que vos estés aquí no quiere decir que no conozca no puedas conocer el mundo desde aquí pues yo conozco una persona que se sabe cinco idiomas a puro duolingo escuchado yo he caminado por las calles de meda york no puedes mirar yo tengo un canal en tiktok bar donde estoy creciendo ahorita no pero tengo un canal en tiktok ahorita yo estoy respondiendo le pregunta a la gente de qué deben hacer para embarcarse cómo deben hacer para embarcarse si algún día quieren embarcarse incluso si quieren quieren conseguir agentes o saber de agentes con agentes que no los vayan a como dicen atimar va porque sabe que aquí hay mucha gente entonces yo les puedo proveer esa información porque porque yo sé que es duro es difícil quiere entrar algo y no saber de ello pues y no tener a alguien que te diga cómo hacerlo me entiendes porque lo pasé yo pero no quiero que yo quiera llegar a otras personas que lo puedan hacer como digo no te voy a ayudar económicamente pero te voy a dar un conocimiento que te vaya de información que te va a ayudar pues en mi vídeo les hable como la vida a bordo que pasa a bordo como la comida como son los horarios me entiendes ahí ya saben los consejos a los que quieran embarcar sólo tienen que poner dj.504 siempre la placa de previa y sí porque que ahí se quedó pues pero también como si a usted poner una torna mes ahorita y te dijeron los hermanos necesitan no hay que voy a tener que yo no he perdido el talento pero son cosas que puse a un poco a un lado porque vos pones en la vida prioridades me entiendes o sea usar la balance decir esto me sirve en esto me quedo pues esto para lo de día y para mí ya quedó como un pasatiempo que me gusta tiempo que me encanta nadie me lo va a tocar pues porque incluso mi esposa ella siempre mira que estoy ahí escuchando música descargando música o preocupado porque no quiero entender no quiero porque no mira que estoy ahí en la computadora viendo a mí o criticando algún cantante este nada más que decirle tiene que ir a ver las redes sociales mejor es mi hermano es que no es necesario que la verdad de jota mejor de 504 de jota punto 504 van a buscarlo a tiktok van a buscarlo a las redes sociales de él si mucho más que el final lo doy con los lentes o sin los lentes se debe dar con los lentes ok gente vayan a ver el podcast porque va a estar bastante criminal gente nos vemos hasta la próxima